¡Hey! ¿Cómo estáis aprendices? Esta semana, en Aprendiz de Todo, Maestro de Nada, os enseñaremos en la zona de postproducción a convertir una imagen estática en toda una intro animada y concretamente del género de ciencia ficción en honor a nuestro juego Fallout 4. No os perdáis esta avanzadilla que os ponemos, yo creo que, un poquito a cámara rápida. La semana que viene tendréis la oportunidad de disfrutar de este pedazo de tutorial porque durará aproximadamente 85-90 minutos pero podréis conocer todas las técnicas al más minucioso de los detalles. Nos vemos pronto compañeros un fortísimo abrazo y un saludo de vuestro amigo Aprendiz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!